... Bueno y continuamos con Andrés Velázquez, ya vamos para la parte final del programa de hoy. Andrés, bueno, si hay elecciones de gobernadores, tú estás anotado en esa lista, ¿no? Sí, sí, bueno, tengo un gran compromiso con el pueblo de Guayana, a quien envío saludos a todo ese pueblo que yo estoy seguro que está en sintonía. Ahora, con mucha mayor firmeza, el compromiso para reconstruir nuestro Estado. Y acuérdate, bueno, yo asumí eso desde el comienzo. Yo no me postulé a la candidatura de la diputación, que pudiera ser diputado en este momento, porque iba a asumir el compromiso directo con Guayana. Eso para mí es muy importante en estos casos. Bueno, vamos a leer algunos otros mensajes. Por aquí tenemos un mensaje en el Twitter, ¿no? Vamos a leerlo. La destitución de los diputados de Amazonas fue un juego del gobierno para quitar la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, nos dice Gamariel Rosales. Ahí lo tenemos en pantalla. Sin duda, sin duda. Yo creo que así fue, porque eso queda al descubierto, Vladimir, cuando el TSJ no da en tiempo perentorio la solución al problema. Lo restituye, convoca nuevas elecciones, que es lo que pasa, y bueno, vamos para un año en eso, pues, ya. Hay otro mensaje por aquí. El diálogo tiene que ser televisado para saber quién miente, dice Adolfo Poblete. Lo que pasa es que esa fórmula... Esa fórmula no sirve. No sirve, ya la vimos y no... Entonces comienza a hablar para las cámaras, imagínate tú, eso no... Aquí dice Carlos G. Vladimir Laguna, Vladimir Laguna, próximo gobernador de Guayana. Dice, me duele Venezuela. ¿Quién ha debido venir a pasarse unos días en paz en Venezuela? Ese es el Papa Francisco. Con Maduro eso no existe, dice Ivón Mujica. Ivón Mujica dice... Eso lo dijo... Me duele Venezuela, perdón. Ivón Mujica dice... Twitter descalificadores, desmotivadores sin argumentos que intentan dividir, provienen del laboratorio del chavismo. Oye, bien bueno eso, porque yo quiero en este instante, ya que estamos en esta última parte del programa, reivindicar el tema de la unidad. Yo quiero hacer un llamado a todos los factores políticos que integran esta unidad. Incluso a los factores sociedad civil, ONG, personalidades. Aquí tenemos que cerrar fila todos en un propósito, en un objetivo. Y en ese propósito y con ese objetivo, yo creo que la MUT tiene que superar una falla que ha venido teniendo desde hace bastante tiempo, que es la comunicación a tiempo. La comunicación veraz, la comunicación adecuada para que el país no especule, para que los que intentan sembrar división por parte de esa contrainteligencia de información del gobierno no tenga eco alguno aquí. Bueno, mucha información rápida, oportuna, transparente por parte de la mesa de la unidad. Eso es clave en este momento. Y fue mayor en 1962, dice, no le cae bien, es porque usted es un hombre con los pantalones bien puestos. Dice, y porque el gobierno, otros comentarios por aquí, si el pueblo está claro, bueno, insultos no leo por aquí, el gobierno no quiere diablo, quiere ganar tiempo, dicen otros tweets aquí en el Instagram, ¿verdad? Dice Julio Bombillo, Vladimir, solo la Polar es la que trae comida a nuestros barrios de petares, si no fuera por ellos la hamburra fuera horrible. Iván Frehávila dice, hay que tomar acciones concretas, si no se solucionan los acuerdos tratando en la mesa. Bueno, yo creo bien bueno eso de la referencia que hacen a la industria privada y en este sentido nuestra solidaridad con todos los trabajadores de Polar y con todos los trabajadores de Venezuela, al fin y al cabo, que están, yo diría, bueno, llevando el mayor peso de esta crisis sobre sus hombros, la están llevando los trabajadores venezolanos. La realidad que tenemos en Guayana de eso, bueno, es terrible, terrible. El sueldo hoy día no alcanza ni para comer. Y eso, y los motores que Nicolás Maduro anunció, los 10, los 12, los 14, no sé cuántos ya, perdí la cuenta, de los motores que iban a tronar y a rugir, los únicos motores que están tronando, Vladimir, son los motores o los truenos de las tripas de la gente que están tronando por hambre. Esos son los que están en movimiento. Y las metralladoras que traquean en manos de lampas, esos son los motores que están haciendo ruido. Pero los que anunció Nicolás Maduro, en absoluto. Y por eso, bueno, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y exigir, ser exigentes. Y esto lo quiero compartir con todo el pueblo venezolano, porque es una determinación de todo el liderazgo y de las organizaciones de la mesa de la unidad democrática que nosotros tenemos que ser exigentes con resultados concretos en breve plazo. Vamos a seguir con los mensajes de la audiencia. Aquí, por ejemplo, Learcy, Colombo Gómez dice, Andrés, ¿por qué se tienen que dialogar y negociar derechos como el RR? Expliquen, por favor. No, no, no. Bueno, sencillamente porque el gobierno lo paró. No es esto una tiranía. No es esto una dictadura. Con dictadura, bueno, y se han llevado por el pico absolutamente todas las propuestas o los derechos constitucionales. Y eso es lo que nos obliga sencillamente a solicitarle al gobierno que cumpla. Como decía un amigo mío, y por eso es que hay que estar mosca con esto y no dejar que el gobierno gane más tiempo. Con gente mala no hay arreglo bueno. Bueno, eso dice la máxima popular. ¿Por qué no te sientas tú en esa mesa? ¿Y cuándo terminamos? Bueno, no sé. Nosotros decidimos una delegación, que es la que está allí. En algún momento, si hay que ir a decir cosas que nos vayan a poner de acuerdo a todos, allí estaríamos. Muchas gracias, Andrés Velázquez. Gracias a todos los que nos sirvieron en la etiqueta del día de hoy. Andrés a la una. Bueno, ya saben que aquí en Globovisión nos vemos todos. Y el lunes nos vemos con Roy Chaderton Matos, ex canciller, integrante de la mesa de diálogo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y ahora quédense, pues, con el hombre de la brújula internacional que no se quita la corbata ni los viernes, Julio César Pineda. Gracias, Andrés.